News Amigos de Tricinema, prepárense para vivir una aventura intergaláctica, ya que está por estrenarse la película Star Trek en la oscuridad, dirigida por el gran J.J. Abrams. Cuando a la tripulación de la nave Enterprise le ordenan que regrese a casa, descubren una imparable y terrorífica fuerza que desde dentro de su organización ha hecho saltar por los aires a la flota y todo lo que ésta representa sumiendo al mundo en una profunda crisis. Con un asunto personal que resolver, el Capitán Kirk encabeza una incursión a un planeta en guerra para capturar a un hombre que es un arma de destrucción masiva. A medida que nuestros héroes se van sumergiendo en una épica partida de ejedrez entre la vida y la muerte, el amor se verá puesto a prueba. Las amistades se romperán y habrá que hacer ciertos sacrificios por la única familia que le queda a Kirk, su tripulación. Pues bien amigos de Ultracinema, hemos llegado al final de este asombroso news. No se pueden perder esta obra maestra en su cine más cercano, ya que estará próximamente en salas. Si quieren descubrir lo mejor del cine, quédense con más de Ultracinema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!